a través de la cuenta oficial de twitter del presidente gustavo petro anunció que abrió vacantes de empleo para los colombianos que deseen trabajar en su gobierno el presidente no hizo mucho énfasis en el tipo de vacantes que estarán disponibles pero si trascendió que las hojas de vida que sean recibidas serán enviadas a las diferentes ministerios y departamentos de la casa de nariño para ser evaluadas sin embargo el principal requisito para aplicar a esta convocatoria es que los aspirantes deban tener un doctorado de lo contrario su perfil será evidentemente descartado el formulario de inscripción se habilita en la página presidencial para todas las personas interesadas y que cumplen los requisitos de la convocatoria para postularse y se les pedirá a los candidatos sus datos personales información sobre la amplia formación académica que deben tener y pues su hoja de vida